hola 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 wow hola amigos cómo están qué bueno el poder estar aquí otra vez con ustedes hablándoles de un tema que para mí ya se van a dar cuenta porque está muy cercano a mi corazón así que qué bueno que hayan aceptado mi invitación aquí estoy conectado con ustedes vía instagram y también vía facebook aquí y bueno voy a empezar saludando a algunos de ustedes que ya se han conectado si quieren que diga de dónde es simplemente pongan el país de donde se están uniendo ya tenemos más o menos unas 50 personas conectadas acá en estos pocos segundos se están conectando desde bogotá se conectan desde argentina se han conectado desde 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 méxico desde monterrey de panamá también se conectan saludos de vancouver washington rey santos mi gran amigo rey santos un emprendedor como pocos ustedes quien conoce a rey sabe que es una persona que motiva con su entusiasmo con su compromiso y bueno qué bueno el tenerte aquí rey saludos a john jorge desde perú carmen se conecta del salvador wow de miami cristian fantástico de costa rica jorge bueno qué bueno el poder tenerlos aquí el poder el que ustedes hayan sacado este momento para conectar y hablar de un tema que yo espero que toque a muchos de ustedes igual que me ha tocado a mí porque ustedes saben que que yo he dicho esto no es secreto hace hace varios meses ya hace un poco más de un año comencé a jugar el segundo tiempo de mi partido de fútbol y en mi partido de fútbol durante el primer tiempo pues mis metas eran acerca de mi próximo libro mi próximo seminario mi próximo viaje mi próxima gira en mi próximo evento mi próximo cliente y yo era el jugador estrella de ese de ese primer esa primera mitad de mí de mi partido de fútbol en esta segunda mitad de mi juego yo he querido comenzar a jugar un papel un poco más como de de coach de entrenador de poder trabajar con aquellas personas que han decidido que quieren cambiar el mundo que con esos hombres y mujeres que quieren cambiar el mundo con sus libros con sus seminarios con sus charlas con sus cursos que quieren tener un impacto positivo en la vida de otras personas así que qué bueno que muchos de ustedes me estén acompañando hoy y quiero empezar haciéndole un par de preguntas porque porque la este live de hoy trata sobre cómo nosotros podemos impactar la vida de otras personas con nuestra historia de vida nosotros mismos entonces quiero hacerte un par de preguntas y quiero que me respondas ya sea enviándome o enviándome un corazoncito quiero que me responda si esto se aplica a ti la primera pregunta tengo tres preguntas que quiero hacerte y la primera de ellas es cuántos de ustedes consideran que el desarrollo personal su crecimiento desarrollo personal y profesional es importante si para ti es importante tu crecimiento y tu desarrollo personal mándame un corazoncito diciéndome si camilo ese soy yo para mí mi desarrollo personal es importante ya veo aquí el montón de corazones que están llegando por instagram por 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 facebook se demoran un poquito más pero pero bueno ahí estoy viendo los ya también que están enviando y que están diciendo si efectivamente ese soy yo hilda me dice aquí estoy ese soy yo mi crecimiento es importante para mí judí también todo fantástico nancy también cristian rey santos manda como cuatro corazones alfonso jimmy todos entonces ya empezamos bien porque si el crecimiento personal es importante para ti entonces estamos estamos bien la segunda pregunta que quiero 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 hacerles es cuántos de ustedes creen que leer la lectura es una parte importante de ese crecimiento y desarrollo personal para cuántos de ustedes la lectura es un compañero constante mándame un corazoncito si para ti también entonces no sólo no sólo crees en la importancia del crecimiento y desarrollo personal sino que la lectura es un factor un componente muy importante de ese crecimiento y desarrollo personal fantástico es más escríbeme qué libro estás leyendo en este momento que el libro estás leyendo o cuál fue el último libro que hay que has leído que te ha ayudado a tu crecimiento y desarrollo personal porque no es suficiente decir a mí me encanta leer lo importante es hacerlo porque todo el mundo dice si a mí me encanta la lectura la lectura es fantástica pero a veces decimos eso pero no leemos entonces me gustaría ver qué libros están leyendo en este momento que digas para mí este libro este es mi libro en este momento lectura un hábito millonario la lectura es un hábito millonario dice jenny jenny tienes toda la razón la lectura es un hábito millonario no sólo un hábito millonario un hábito que hace millonarios y un hábito de millonarios y jenny yo sabemos que cuando hablamos de millonarios no nos no nos estamos enfocando simplemente en la riqueza financiera sino en el en la riqueza en todos los aspectos de nuestra vida alguien me dice estoy leyendo la quinta montaña fantástico estoy leyendo a john maxwell leo la biblia la travesía de dice alguien padre rico padre pobre o papá gorió de balsa de honorato de balsa también espectacular libro las tres promesas wow muchas gracias alguien está leyendo uno de mis libros las tres promesas la ley la vaca guau fantástico bueno ahora va a la tercera pregunta entonces la primera pregunta ya ya me dijeron yo creo la importancia del desarrollo personal segundo la lectura es parte de ese desarrollo personal y la tercera pregunta es cuántos de ustedes y aquí si quiero que me escribas el título cuántos de ustedes alguna vez han tenido un libro de esos o han podido leer un libro de esos que dice este libro me cambió la vida alguno de ustedes le ha pasado eso mándame un corazón bien grande si tú has tenido esa experiencia donde puedes decir un libro me cambió la vida y si quieres escribir el libro que te cambió la vida fantástico escríbenlo porque porque yo sé que yo he tenido libros que cambiaron mi vida que cambiaron mi manera de ver piense y hágase rico fue un libro que me transformó vislumbres de esperanza cartas a mis hijos cambió mi vida fue mi primer libro de crecimiento y desarrollo personal y me mostró un nuevo camino para vivir una nueva manera de ver el futuro y me ayudó a entender que yo era el arquitecto de mi propio destino wow el poder del pensamiento positivo la arquitectura del éxito fantástico la magia de pensar en grande dice andy que bueno la última oportunidad espectacular el poder de la mente subconsciente dice benjamín la biblia obviamente y yo veo que muchos de ustedes se refieren a la biblia yo también la biblia es uno de esos libros que transforma con cada palabra que di que puedes leer la voz de tu alma alguien dice 12 pilares de jim ron que bueno el caballero de la armadura oxidada bueno te das cuenta cómo hay libros que pueden transformar nuestra vida ahora si viene lo que es la esencia de este live hoy quiero hacerte una cuarta pregunta que no es una pregunta es más que todo un planteamiento imagínate si tú pudieras cambiarle la vida a otra persona o a muchas personas con un libro que tú escribas donde plantees o plasmes tu historia de vida imagínate que ahora en lugar de simplemente dedicarte a crecer tú a trabajar en tu desarrollo personal y profesional y leer para lograr ese desarrollo personal y profesional que ahora fueran tus libros sí sí tu libro tu libro tu libro el que contribuyera al desarrollo personal y al crecimiento de otras personas a cuántos de ustedes les encantaría tener esa oportunidad yo no sé cuántos de ustedes el que el que el que el que tenga el que quisiera poder tener esa oportunidad de decir yo quisiera poder ser ahora ya ya que tuve la oportunidad de que un libro cambiara mi vida wow que fantástico el poder yo tener un libro que le cambie la vida a otras personas alguien alguno de ustedes alguien diga yo alguien diga yo si alguien si alguien de ustedes se siente como que yo quisiera tener esa oportunidad escríbelo declaralo di yo yo quiero tener poder escribir un libro que impacte la vida de otras personas declaralo tú sabes que yo siempre creo en escribir porque en escribir declaras lo pones en papel le dejas tu nombre atado ahí andrés dice yo definitivamente judí dice yo yo también wow muchos ana dice yo lorena lorena dice yo esther dice yo sabes que todos yo creo que es una cosa tan espectacular yo creo que por eso es que hay aquel dicho que dice que todo ser humano debería hacer tres cosas en la vida tener un hijo sembrar un árbol y escribir un libro yo entiendo lo de tener un hijo porque tengo tres hijos y mis hijos cambiaron mi vida sembrar un árbol ustedes saben se lo he dicho muchas veces yo soy un amante de la jardinería y sé lo que tengo aquí como 20 árboles que yo mismo he sembrado plantas que yo mismo cuido y sé lo que es poder ver una planta crecer y saber que está creciendo gracias a lo que tú estás haciendo escribir un libro te digo más que lo entiendo porque el saber que algo que tú has escrito puede cambiarle la vida a alguien porque en realidad no es que le cambie la vida a alguien es algo que tú has escrito inspira y motiva a alguien a cambiar su vida porque cuando alguien me dice a mí camilo un libro suyo me cambió la vida o usted me cambió la vida con el libro la vaca o la libro la ley yo digo gracias acepto eso con el cariño que me lo estás diciendo pero quiero que entiendas yo no te cambié la vida tú decidiste cambiar la vida aprecio que un libro mío haya sido como el gatillo la el catalizador para que hubiera ese cambio pero a la larga tú fuiste quien cambiaste la vida entonces hoy quiero decirte algo cuando yo le digo a las personas les planteo esto de que te imagines si un libro que tú escribieras pudiera cambiarle la vida a otras personas sabes cuál es la reacción inmediata de la mayoría de las personas la mayoría de las personas me dicen no camilo pero es que es que yo no tengo una historia de vida así de buena yo no tengo una historia buena que inspire a otros una historia motivadora inspiradora es lo primero que me dicen otros me dicen camilo pero yo yo si he logrado mucho he tenido éxito en los negocios o he tenido éxito en la vida o tengo una relación personal con dios que me da mucha felicidad y paz y tranquilidad y yo quisiera poder compartirla pero es que yo no sé escribir entonces lo primero hay los que me dicen yo no tengo una historia suficientemente inspiradora lo segundo los que me dicen yo no sé escribir y los terceros el tercer grupo son las personas que me dicen camilo pero a quien le va a interesar algo que yo haya escrito a quien le va a interesar algo que yo haya escrito me dicen las personas y sabes yo que pienso cuando escucho esas tres respuestas yo digo mira primero que todo tú has triunfado en algún área de tu vida sientes que tienes una relación de familia ejemplar que ya quisieras poder compartir con otros que es lo que se necesita para tener hijos triunfadores si es así si dices sí tienes algo que contar has inmigrado a otro país vives en otro país y lograste salir adelante no te dejaste morir de hambre sino que lograste salir adelante y construir un mejor futuro para ti para tu familia y ahora no solo ayudas a tu familia en tu nuevo país sino que ayudas a tu familia que se quedó en tu país de origen también los ayudan alguno de ustedes le ha tocado hacer eso si ese eres tú levanta dime mándame uno de estos si ese eres tú si eres tú uno de esos que salió emigró y ahora está ayudando a su familia en tu nuevo país pero también estás ayudando a tu familia en que se quedó en tu país déjame dime ese soy yo y sabes que si ese eres tú tú tienes una historia que contar a lo mejor enfrentaste un gran reto tuviste una enfermedad hay personas que me escriben constantemente y me dicen Camilo yo quiero compartir con otros la importancia de no dejarse matar por nada porque han enfrentado un gran reto una enfermedad una dificultad se fueron a la bancarrota perdieron un hijo cayeron en las drogas salieron del alcoholismo que se yo enfrentaron grandes retos enfrentaron un cáncer un tumor y ahora quieren compartir con otros como 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 poder como poder utilizar su fe su confianza su actitud para salir de ese momento difícil alguno de ustedes le ha pasado eso alguno de ustedes ha tenido uno de esos momentos difíciles que sabe que sería espectacular poder compartirlo con otros si tú has respondido sí a cualquiera de estas preguntas sabes que tú tienes una historia que contar tienes una historia que contar porque no contarla que no sabes escribir sabes que yo no yo no sabía cómo escribir un libro antes de escribir mi primer libro antes de escribir mi primer libro yo no sabía cómo escribir un libro porque ser el primero que iba a escribir entonces eso no es excusa decir es que yo no he escrito un libro nunca por eso no no me atrevería a escribir uno pues sabes que así estamos todos los que empezamos todo escritor que hoy haya escrito un libro así sea un premio nobel sea un gran novelista sea García Márquez sea Vargas Llosa sea quien sea ellos no habían escrito ningún libro antes de escribir su primer libro cuando empezaron a escribir ese primer libro hubieran podido decir no pero yo para qué escribo si yo nunca he escrito nada no siempre hay un primer momento siempre hay un primer momento entonces el no haber escrito nada no debe ser lo que te di lo que te impida a ti compartir una historia que sabes que puede impactar la vida de otras personas ahora a quién le va a interesar lo que yo escribo que es la tercera la tercera razón que muchas personas me dan a quién le va a interesar lo que yo escriba a muchas personas en una época de pandemia de crisis económica en una época donde tantas personas han tenido que dejar sus países donde encuentras millones de latinos 50 millones de latinos en eeuu tratando de aprender cómo triunfar en este país millones de venezolanos en argentina en perú millones de peruanos en italia millones de colombianos en canadá o miles de cientos de miles de colombianos y de ecuatorianos en españa queriendo aprender cómo triunfar si tú ya sabes cómo salir adelante y cómo triunfar pues tu historia de vida puede enriquecer la vida de otras personas puede tocar la vida de personas que no te imaginas va a empezar por tocar la vida de tus seres queridos de tus hijos de tus hermanos de tus padres de tu pareja de tu familia de tus amigos vas a impactar a otras personas por el simple hecho de haberte trató de haberte atrevido a escribir vas a impactar la vida de otras personas porque cuando ellas te vean a ti escribiendo van a decir si esta persona es capaz de escribir yo soy capaz de hacer esto otro entonces el mero hecho de que estés persiguiendo ese sueño va a inspirar a otros así nadie lea ese libro que escribiste siempre vas a tener alguien en tu familia una persona un hijo un hermano un padre un amigo que va a decir aquí está lo que esta persona creía sus metas sus objetivos sus sueños sus principios sus ideas y ese puede ser tu legado puede ser tu legado yo nunca me imaginé cuando cuando me atreví a escribir este libro lleno de miedos lleno de lleno de angustia de no estar seguro si sabía o si iba a poder escribir o no nunca me imaginé que iba a tener 40 libros yo sé que muchos de ustedes me conocen por 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 mi libro la vaca nunca me imaginé que un día me iba la vaca iba a estar en en tailandés que yo no entiendo lo que dice el libro acá pero sé que es mi libro porque ahí está mi nombre nunca me imaginé que pudiera haber otro libro mío como por ejemplo la ley de la atracción en chino y sé que es la ley de la atracción porque ahí dice The Law of Attraction por Camilo Cruz y no tengo ni idea lo que dice no sé ni cuál es el por dónde se abre creo que esto se comienza a leer de atrás para adelante no estoy seguro pero sabes que lo que sí sé es que este libro ha impactado la vida de personas que yo no conozco al otro lado del mundo nunca me imaginé ver mi libro Storytelling en inglés y saber que personas ahora voy a estar en Suiza haciendo una presentación de algunos de mis libros en inglés he presentado mi libro en inglés en Nueva York hay personas que lo han leído en Canadá, en Londres, en Australia pero sabes te digo esto porque porque yo nunca me imaginé ni pensé que todo esto fuera a ocurrir yo simplemente tenía una historia que contar yo quería contarle a otros inmigrantes cómo triunfar en este país cómo salir tras tus sueños, cómo salir tras tus metas eso era lo que quería lograr y sin embargo el haberme atrevido a hacer eso cambió mi vida me ha permitido crear no sólo más de cuatro millones de electores alrededor del mundo sino cuatro millones de amigos de personas que con quienes tengo una conexión en más de cien países me ha podido, me ha ayudado a crear una, una, una vida de, de, donde vivo de lo que amo hacer que es escribir, viajar y ayudar a otras personas así que cuando yo decía si tú tienes una historia que contar puedes impactar la vida de otras personas te prometo que puede ser así puede ser así por eso es que yo decidí salir a jugar este segundo tiempo ya no para, para, para poner todo mi esfuerzo en escribir mi siguiente libro aunque sigo escribiendo todos los días tengo la disciplina de estar trabajando en, en mi próximo libro pero ahora hay algo que más, que me entusiasma aún más y es poder trabajar con aquellas personas que quieren escribir su libro que quieren impactar positivamente la vida de otras personas no porque crea que todo el mundo tiene que escribir sembrar el árbol, tener el hijo y escribir el libro yo quiero ayudarles a escribir el libro no, no, no necesariamente por eso sino porque sé que ese libro que yo puedo ayudarte a ti a escribir puede cambiar la vida de millones de personas que ni tú ni yo conocemos ahora y es verdad, es verdad por eso lo que, lo que quiero hacer es hacerte una invitación a que seas parte de una causa de un movimiento de un movimiento, de un movimiento global y es un movimiento global que busca tocar vidas inspirar a otras personas motivar a otros seres humanos utilizar tu historia de vida tus ideas, tus conocimientos tus experiencias para tocar la vida de otras personas y eso es algo que voy a empezar a hacer en un mes en un mes el 25 de marzo comienzo una mentoría que se llama convierte tu historia en un libro es así, dicen convierte tu historia en un libro y lo que hago en esta mentoría es que por 8 semanas por 2 meses 8 semanas voy a trabajar con todas las personas que digan yo quiero convertir mi historia en un libro yo quiero escribir un libro que pueda tocar la vida de otras personas si ese no eres tú fantástico espero que hayamos tenido por lo menos unos minutos en que hayas pensado en algunas ideas pero si ese no eres tú está muy bien no te preocupes espero que te hayas llevado algo de estos minutos que he compartido contigo pero si ese sí eres tú si tú dices no solo yo quiero escribir ese libro o no solo yo creo que tengo una historia que contar sino que estoy dispuesto a hacer lo que sea para aprender cómo escribirla bien cómo escribir una buena historia cómo escribir un libro que atrape al lector cómo escribir un libro que inspire a otras personas que la gente no lo compre simplemente porque son mis amigos o mis hermanos o mis padres o mis tíos y lo compran y lo ponen por allá y nunca lo leen o no escribir un libro simplemente para decir escribí un libro y ahí está y lo puse en Amazon y nadie lo ha comprado nunca pero ahí está en Amazon y ya puedo decir que tengo un libro en Amazon no sino porque quieres escribir un libro que toque la vida de otras personas que cuando alguien más en 30 años esté parado frente a una cámara como hoy estoy yo frente a ustedes y diga qué libro cambió tu vida alguien pueda decir yo 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 escribí un libro yo leí un libro de Alejandra Santoro o de Jenny Jacks que cambió mi vida yo leí un libro de Rey Santos que cambió mi vida yo leí un libro de de Lorenis yo leí un libro de Lisbeth yo leí un libro de 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 que cambió mi vida wow eso sería maravilloso si ese eres tú te invito a que veas chequees esta mentoría por eso incluí aquí con este con este enlace con este video está incluido el enlace para que vayas y mires en la página simplemente échale un vistazo a todo lo que incluye la mentoría que incluye ocho semanas en que vamos a trabajar un curso completísimo donde voy a tener cuatro reuniones en vivo vía Zoom cuatro reuniones durante esas ocho semanas de dos horas cada una ayudándote a escoger el tema ideal cómo escribirlo cómo cómo incorporar tu historia personal de vida en ese libro qué incluir en cada capítulo cómo escoger el título el subtítulo todo todo lo vamos a hacer fuera de eso te queda el curso que ya lo he desarrollado que se llama convierte tu historia en un libro es parte de esta mentoría y es tuyo de por vida que tiene más de 12 videos que te enseñan paso a paso cómo escoger el tema ideal cómo cómo organizar cada capítulo de tu libro todo lo que tienes que hacer videos reportes pdf tareas cada cada semana te voy a dar una tarea específica para que hagas no sólo eso pero aquí está lo más espectacular de todo como vamos a tener un grupo de 10 15 20 o 30 escritores en algún momento vas a poner la introducción o el primer capítulo de ese libro que hayas escrito lo puedes poner en nuestro grupo privado de facebook y yo te voy a responder qué pienso de él pero también otras personas lo van a poder leer y te van a poder dar tus impresiones entonces vas a tener la información la retroalimentación de otros escritores que como tú también quieren escribir y mía no simple no simplemente la retroalimentación de tu de tu pareja o de tu mamá o de tu papá porque ellos siempre te vayan te van a decir que el libro está hermosísimo no importa que hayas escrito te van a decir que está bello porque te quieren te aman pero lo que la retroalimentación que vas a recibir de mí y de esos otros escritores es basados en el texto y te van a decir sabes qué tienes que mejorar esto aquí se puede cambiar esto me encantó aquello me impactó esa historia que contaste en otras palabras vas a poder aprender cosas reales verdaderas para mejorar tu texto y todo esto que hagamos durante esas ocho semanas todos los PDFs todos los videos los audios todas las sesiones en vivo que quedan grabadas ahí en la mentoría todas quedan ahí de por vida y son tuyas de por vida de por vida y si ya has tomado alguno de mis cursos quiero que vayas porque hay un descuento especial para los que ya son estudiantes de mis cursos si es la primera vez ve porque estamos en un haciendo una un lanzamiento de promoción yo no voy a abrir esto para 100 o 200 personas porque entonces no me daría la posibilidad de trabajar individualmente con cada uno de ustedes de poder revisar sus textos y leerlos y todo yo quiero trabajar con un grupo pequeño por eso digo si tú lo único que querías era emplear unos minutos en algo que fuera motivador y sentir buena energía y buena vibra y compartir que libros te han inspirado fantástico está bien ahorita nos vamos vas a cenar a descansar a hacer lo que sea que haces a esta hora de la noche y ya está pero si tú dices sabes que Camilo uno de mis sueños siempre ha sido escribir un libro uno de mis sueños del que he venido hablando por meses o por años es que quiero escribir un libro sobre lo que yo viví sobre mi experiencia sobre mi vida espiritual sobre mis problemas de salud que logré superar sobre cómo construir un negocio exitoso sobre cómo tener hijos triunfadores sobre cómo sobreponerse a un reto sobre qué aprendí durante la pandemia lo que sea date la oportunidad de escribir ese libro no te quedes simplemente diciendo a nadie le va a interesar y yo no sé escribir y total no tengo tiempo ni creo que tenga el talento no si tú tienes esa historia que contar te prometo que yo te puedo ayudar a contarla de la mejor manera posible de la mejor manera posible así que no dejes pasar la oportunidad ve y revisa la página ahí está yo alguien me está preguntando en dónde me encuentro en este momento yo ustedes saben que yo vivo aquí en los Estados Unidos hace 42 años originalmente soy de Colombia pero vivo aquí en Estados Unidos porque por eso mi primer libro se llamó guía para triunfar en los Estados Unidos y fue un libro en que yo compartía con otras personas cómo triunfar aquí cómo lograr una meta cómo administrar nuestro tiempo cómo aprovechar la experiencia con que llegabas ahora es tu oportunidad de escribir ese libro así que siempre alguien Irma me dice siempre he querido hacer un libro de comida con un poco de mi historia fantástico fantástico ustedes conocen a mi gran amiga Diana Álvarez que tiene un programa de televisión que se llama el diario de Diana ella me dijo yo quiero hacer un libro donde en cada capítulo hable de un jugo a ella le encantan los jugos los jugos esos que son muy proteínicos y saludables y quiero un tema específico y yo la yo la guía a ella sobre cómo hacerlo un libro sobre jugos así que eso que me estás diciendo lo entiendo perfectamente Jenny gracias está diciendo Jenny que el curso es maravilloso Jenny es una estudiante que está tomando mi curso de escribe tu libro y triunfa pero porque Jenny ya también tiene otras aspiraciones Jenny es una persona que quiere tocar la vida de otras personas con sus escritos y hay muchos de ustedes que a lo mejor me están viendo que son coaches que son conferencistas que son asesores consultores terapeutas que trabajan en coaching con otras personas escribir un libro no sólo te va a ayudar a ti a posicionarte mejor en tu campo sino que te va a ayudar a ti a lograr diferenciarte del resto del mercado y a poder tener otra herramienta que darles a las personas con las que trabajas espectacular porque a veces yo hago una conferencia y se demora una hora y la gente se va pero se lleva un libro mío y dice sabes que aquí sigo leyendo y seguimos conectados por el resto de tiempo así que te invito date la oportunidad de hacerlo míralo yo te prometo que si tú tienes una historia que contar aprendes cómo escribir que va a haber personas a las que toque te prometo que vas a tocar personas mira lo que te voy a decir y te lo digo con toda sinceridad y con toda humildad tú con tu libro tú Jenny tú digno tú rey tú con tu libro vas a poder personas a tocar e impactar la vida de personas que yo no voy a poder impactar porque tú vas a poder tener ellas van a poder encontrar mayor afinidad contigo que a lo mejor conmigo que conmigo por el simple hecho de que estás en otro país o por el simple hecho de que eres mujer o por el simple hecho de que eres mucho más joven por cualquier razón pero van a poder van a poder conectar más contigo y tú vas a poder tener una mayor posibilidad de impactarlos a ellos a ellos que yo mismo entonces no dejes pasar esa oportunidad te invito ve y hazlo si es algo si escribir tu libro es algo que has que has querido hacer siempre pues no no te quedes por fuera no hay oportunidades como esta yo sé que uno podría hacerlo solo y yo he visto personas que dicen no yo lo puedo hacer solo y después un año después me dicen yo lo hice y terminé con 50 páginas de una cosa de un texto que después no sabía era como un solo capítulo un capítulo de 50 páginas y no tenía ni pies ni cabeza y no supe cómo corregirlo y no supe ya cómo arreglarlo después eso sucede otra cosa que sucede a veces decimos ah no pero es que yo no necesito yo en internet yo me meto y cómo escribir un libro te prometo que si haces eso salen salen un millón de páginas muchas te dicen cómo escribir un libro en 72 horas cómo escribir un libro utilizando copy and paste que eso no es escribir un libro lo que yo hablo es de que tú y yo trabajemos durante dos meses escribiendo tu libro sacando tus ideas de aquí de manera que cuando lo termines y lo tengas así aquí en tus manos puedas decir este libro lo escribí yo salió de aquí salió de aquí si ese eres tú espero verte en el curso así que te invito ve haz clic en el en el enlace que he puesto aquí en facebook si estás en instagram vea mi perfil ahí en instagram en mi perfil hay un enlace que te lleva a la mentoría escribe tu libro y triunfa le voy a pedir ahora a a a a a a que por favor suba el enlace ponga el enlace aquí también de manera que ustedes lo puedan ver y lo puedan puedan inmediatamente ir y visitarlo de hecho tan pronto termine acá voy a quedarme un momento acá leyendo sus comentarios y si tienes alguna alguna pregunta algún comentario o alguna duda escríbemela y yo inmediatamente te la contesto y te digo qué es cómo podemos hacer qué hay es la mejor manera la mejor inversión que vas a hacer en ese sueño de escribir tu libro así que felicidades espero verte espero que tomes esta decisión espero que te das la oportunidad de impactar la vida de otras personas con tu libro así que espero verte en mi mentoría convierte tu historia en un libro acuérdate esto es algo en donde voy a trabajar con un grupo muy reducido de personas no es que te quiera presionar a que no es que lo voy a hacer simplemente porque si tengo un grupo reducido puedo trabajar personalmente con cada uno mucho más personalmente con cada uno de ellos ahí está ahí está saliendo el enlace lo pueden ver ahí acaba de subirse de ponerse el enlace donde puedes ir y mirar la página tienes alguna pregunta hazme voy a voy a mirar si alguien tiene alguna pregunta aquí que me diga que quiera que yo le responda alguien me está escribiendo desde Neuquén en Argentina todos dice alguien todos tenemos un propósito de vida un consejo dice nunca revelen el título hasta que hasta que no haya sido publicado para de todo eso también vamos a hablar no yo creo que hay maneras de poder compartir el título y compartir antes antes era mucho más difícil los títulos obviamente no son cosas que uno pueda proteger porque los títulos no tienen no tienen propiedad intelectual yo no puedo escribir un un libro que se llame éxito y decir nadie puede utilizar la palabra éxito porque ese es el título de mi libro no o sea eso son cosas que han cambiado mucho también en la ley de protección de derechos de autor pero si hay cosas que podemos hacer y eso son cosas que discutí que discutimos durante la mentoría también cómo hacer para proteger tu propiedad intelectual así que bueno espero verlos cualquier cosa me voy a quedar aquí alguien me dice ya tengo ya tengo un libro escrito me sirve esta mentoría si ya te excelente pregunta hay personas que ya tienen su libro escrito pero déjame decirte algo yo recuerdo tengo un par de escritores con quienes trabajé personalmente que cuando vinieron a mí ya tenían su libro escrito ya tenían su libro escrito simplemente querían de hecho que yo mirara y les diera una opinión y todo y a lo último terminamos por hacer cambios grandes en el libro porque acuérdate ese libro que vas a escribir es tu carta de presentación entonces no 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 tiene sentido que diga ay me hubiese encantado escuchar esto hace seis meses pero es que ya tengo el libro escrito entonces ya no puedo hacer nada claro que si puedes hacer algo si puedes cambiarlo si puedes reformatearlo si puedes redistribuir los capítulos de una mejor manera para que sea un éxito eso no más vale la pena además que a lo mejor si tienes un libro escrito lo más probable es que no sea el último libro que vas a escribir ni el único entonces todo lo que vas a aprender en la mentoría te va a ayudar a chequear si el libro que escribiste estaba bien escrito y segundo cómo cómo aprender estrategias y técnicas que que te ayuden a que los próximos libros que escriban sean de mejor calidad todavía así que bueno me voy a quedar aquí espero verte gracias por tu tiempo felicidades y como siempre nos vemos allá arriba en la cumbre del éxito gracias gracias gracias